Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX